El Senado de la República inauguró la exposición Lo Mejor de Michoacán, que muestra imágenes del concurso fotográfico que promovió la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, con el objetivo de fomentar, reconocer y difundir la belleza de este estado a través de fotografías de sus paisajes, tradiciones y personas. Cocoa afirmó que solo con comunidad se puede trabajar para lograr un estado de paz y armonía. Déjenme decirles qué importante es, chicos, que hayan venido ustedes con su orquesta y los chicos y chicas de la fotografía. Hemos vivido ratos difíciles en Michoacán, pero también creemos que ustedes son la solución. Convocamos a un concurso de fotografía para que nos dijeran desde su mirada qué es lo mejor de Michoacán. Ya están viendo las fotos en esa pantalla. Son cosas maravillosas las que vivimos, el cielo, la gente, el trabajo hecho con las manos, el esfuerzo. Podemos decir que queremos resolver las cosas de Michoacán, que son harto graves, pero la verdad la solución son ustedes. Por su parte, el senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva del Senado, afirmó que Michoacán es más que sus problemas y sin duda saldrá adelante. Y el único ejercicio que supera la violencia y lleva a un estado de paz siempre será la actividad fundamental de la sociedad. En este sentido, destacó la importancia de incluir valores a los niños a través de la música y la fotografía, ya que dijo, son manifestaciones de la sociedad que alimentan la mente y llevan a la acción social. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.